Tras la última reunión del COPROSEC, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores señaló que la autoría de DIL indicó no autorizará la instalación de ferias navideñas ambulantes y para ello se dispondrá un mayor número de serenos que acude en las calles. Bueno, el señor alcalde Fidel Carita nos comunicó que había decidido la municipalidad no autorizar ninguna feria que ocupe la vía pública, pero que sí va a funcionar una feria en el Mercado Héroes del Cenepa con 300 puestos. El alcalde dijo que va a contratar más serenos, incluso desde el día de ayer están haciendo servicio las 24 horas, en especial en horas de la noche, están resguardando coronel Mendoza. Walter Goyzueta afirmó además que aquellos que tomen las calles serán denunciados por el Ministerio Público. En principio es una sanción administrativa y van a ser objeto de operativos de parte de la Policía y del Ministerio Público. Ocupar la vía pública sin autorización es un delito. Finalmente, el fiscal señaló que los centros comerciales observados por Defensa Nacional deben subsanar las observaciones en las próximas horas para garantizar la seguridad de los compradores y evitar accidentes. Sí, ha informado de 14 locales, ferias, bueno esperemos que solucionen, porque si no vienen las sanciones administrativas. Lo que no queremos y eso deberíamos evitar es que se presente un problema. La situación sería que un local observado donde le dicen que debe solucionar, por ejemplo, una instalación eléctrica y como consecuencia de eso sucede un incendio y mueren personas, ahí estaríamos ante un homicidio doloso. Es decir, la sanción es gravísima, ¿no? Entonces es como que una persona esté en variable y le dice, ¿sabes qué? No conduzcas en estado de embriaguez. Si conduces vas a tener problemas, ¿no? En este caso le están advirtiendo, no puede funcionar así, porque puede pasar algo. Si pasara, quiere decir que ellos son conscientes de este hecho.